Hola, mi nombre es Guillermo Balboa del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Este tutorial tiene como objetivo la realización de un examen para los estudiantes a través del sistema Evelia. Básicamente vamos a mostrar la experiencia que tuvimos durante esta semana en la implementación de este sistema. Realizamos las clases virtuales como mostramos en un tutorial anterior. La subimos a nuestro canal de YouTube y evaluamos inmediatamente después de la clase cuáles los contenidos, algunos de los contenidos que se habían dado en la clase a través de un cuestionario de 10 preguntas, la mayoría de ellas múltiple opción o a completar o a unir con flechas. Entonces la idea es compartir la experiencia que tuvimos para que sea de utilidad al resto del departamento y a otras áreas que deseen implementarlo. Como les dije, este tutorial va a estar disponible aquí en la página del Departamento de Producción Vegetal. Les recomiendo suscribirse para otros tutoriales o para que sigan la actividad del departamento. Básicamente, cuando uno desea generar este cuestionario, tenemos una parte técnica, que es la generación del cuestionario en Evelia, y la parte académica, digamos, que es la parte de los contenidos. Y antes de todo esto, lo primero que tenemos que saber es, por ejemplo, de qué tema va a ser el cuestionario y qué tipo de preguntas y cuántas preguntas realizarán. En este caso, nosotros planteamos 10 preguntas. Los docentes, cada docente de su clase, lo que tiene que hacer primero es generar un documento, como el que estamos viendo en pantalla, donde escribimos las preguntas, ¿verdad? Que luego van a ser cargadas en el sistema. Es más fácil siempre tener un documento de soporte, ¿verdad? Con todas las preguntas y sus opciones, o las preguntas y las opciones para unir, como en este caso aquí. O se pueden incluir imágenes, como en este caso aquí, o gráficos, como en esta pregunta aquí. Lo ideal es tener este documento listo, y una vez que esté este documento listo, proceder a la carga de las preguntas. Esto entonces es el 50% del trabajo, hay que realizar este documento, porque es bueno tenerlo como soporte y no cargarlas, o pensar las preguntas a medida que vamos haciendo el examen. ¿Verdad? Este documento lo compartimos, una vez que estamos de acuerdo con las preguntas, de que sean claras, de que no sean preguntas por ahí complejas o tramposas, o que claramente reflejen conceptos básicos, eso es muy importante. Guardamos este documento y vamos a dirigirnos al sistema Evelia para realizar la carga del examen. Vamos a ir a nuestra página. Aquí estamos en el sistema Evelia. Esta es nuestra página del departamento, donde nosotros linkeamos a nuestro canal de YouTube, y básicamente le vamos a dar un ejemplo. Estos son los videos que estamos grabando nosotros. Aquí está la clase, el docente da la clase con un audio, clases de no más de 30 a 40 minutos, estos audios. Si son mucho más largos, por ahí se pierde la atención del docente, entonces es bueno partir las clases en módulos de 30 a 40 minutos. Entonces una vez que generamos eso, vamos a entrar a nuestra aula, en este caso es el aula de Ecofisiología Vegetal, que es una de las materias que estamos dictando en el departamento, y nos vamos a dirigir aquí al módulo de Secretaría, a la mano izquierda. En este módulo lo que vamos a hacer ahora es habilitar la herramienta de evaluaciones. En este caso ustedes ven que en mi usuario ya lo tiene habilitado, pero muchos usuarios, la mayoría, no lo va a tener habilitado por default. Entonces vamos a configurar los recursos y permisos. Clic entonces en Secretaría, Configurar recursos y permisos, y allí tenemos todos los recursos que nos brinda Evelia, actividades, calendarios, los contactos. Fíjense que muchos de estos ustedes pueden estar usando y el que vamos a tratar hoy es evaluaciones. Lo primero que hay que hacer entonces es habilitarlo con un clic para que esté disponible. Es muy importante esto. Y el segundo paso que nos va a permitir el empleo de esta plantilla es ir aquí donde dice permisos del aula. Se puede acceder desde aquí abajo o desde aquí arriba. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué valga la redundancia? ¿Qué permiso le vamos a dar a cada tipo de usuario con estas herramientas? Por ejemplo, los permisos en las noticias, los permisos en los materiales, en los contactos, en las actividades, en las calificaciones. Y vamos a buscar las evaluaciones. Fíjense que aquí tenemos todos los recursos dentro de evaluaciones y aquí arriba tenemos todos los tipos de usuario que hay. Un administrador, un administrador auxiliar, un alumno. En este caso tenemos 93 alumnos inscriptos, coordinadores, docentes, etc. Fíjense que para corrección de exámenes, los administradores, ¿cuáles son las opciones? Administrar, que puedan visualizar o que no puedan ver nada. En este caso, siempre los administradores deberían tener función de administrador para poder generar esas herramientas. En este caso, todos los docentes somos administradores, así que solo nos movemos en esta solapa. Pero si hay algún docente que no sea administrador, vamos a la columna docente y seleccionamos el permiso, por ejemplo, que el docente pueda corregir exámenes, si ese docente puntual no es el administrador de la sala. En nuestro caso, todos los docentes son administradores, entonces solamente hacemos clic aquí. Y luego, la columna más importante, entonces, es el administrador, el alumno y el docente. El alumno, en evaluaciones, tiene que tener la opción de visualizar. Y aquí, en realizar exámenes, el estudiante tiene que tener la posibilidad de ser el administrador de su examen. Entonces, estos permisos son fundamentales. Si esto no está configurado de esta manera, no va a funcionar el examen. Y cuando sea la hora de impartir el examen, si el estudiante no tiene permiso de administrador, no va a poder ver el examen en su pantalla. Este es el paso técnico importante, entonces, para generar esa opción. Una vez que seleccionamos, ponemos guardar aquí abajo. Para que podamos visualizar la herramienta, lo que vamos a tener que salir es salir del sistema y volver a entrar. Yo no lo voy a hacer porque ya está, yo ya lo tengo habilitado. Pero básicamente, ustedes van a salir del sistema, van a volver a ingresar, y van a tener activado aquí el módulo de evaluaciones. ¿Verdad? Le hacemos clic, y van a ver que nosotros en este caso ya tenemos tres evaluaciones que se denominan crecimiento 1, crecimiento 2 y 3. Una evaluación está en construcción por un docente. La otra está lista para ser tomada por los alumnos. Y la otra ya fue publicada y automáticamente corregida por el sistema en la mañana de hoy. ¿Cuál es el paso, entonces, para crear un examen? En este caso estamos viendo las tres opciones. El examen que ya está hecho y fue corregido. El examen que está listo para ser tomado por los alumnos. Y el examen que está en construcción. Lo primero, entonces, que debemos generar es una plantilla. Y para eso vamos al botón de crear examen. En crear examen, ¿verdad? Esto puede tomar algún momento si el sistema registra muchos ingresos. Estamos comenzando, son las 5 de la tarde, está comenzando el horario de mayor ingreso al sistema. Pero básicamente hacemos un clic en crear exámenes y se nos va a aparecer una portada. Vamos a hacer clic de nuevo. En este momento, crear examen. Se nos va a aparecer la siguiente portada, que es donde cargamos las características o la plantilla del examen. El título del examen, vamos a ponerle crecimiento 4. ¿Verdad? Si uno sigue con la lógica del nombramiento, uno le puede poner cualquier tipo de título. En la publicación, uno puede poner manual, donde uno le va a indicar al examen cuándo publicarse para que los alumnos lo vean, o automática. Nosotros elegimos la opción automática y elegimos, por ejemplo, que el examen se publique el próximo martes, ¿verdad? a las 8 de la mañana. 8 y 0 minutos. Y que esté disponible hasta el tiempo que el examen va a estar abierto para que alguien lo pueda hacer, hasta el mismo día a las 10 de la mañana, que es el horario en el que termina la clase. Entonces 10, esto lo ponemos en 0, acepta. Entonces pusimos un título, pusimos que sea de publicación automática. Entré automática si caduca la disponibilidad, quiere decir que el alumno, si no lo hizo, el examen se va a entregar y se va a entregar en blanco. ¿Verdad? La duración, le podemos poner que tengo una duración. Generalmente esto es muy recomendable. En este caso, ponemos un límite de tiempo que se expresa en horas y minutos. De una hora, uno puede poner 30 minutos. Y aquí le avisa al alumno, ¿verdad? Ahora, 5 minutos antes sería esto, que el examen está por terminar. La nota para probar, aquí vamos a poner 5, que sería la nota normal para probar. Y aquí le podemos ver, indicar a los alumnos cuándo pueden ver sus notas. Esta fecha, recordemos, debería ser posterior a que ellos tomen el examen. Entonces podría ser el mismo día, al mediodía, que ellos ya puedan ver sus calificaciones. Mostrar las respuestas correctas. Si uno pone que sí, el alumno va a poder, inmediatamente después de tomar el examen, ver las respuestas correctas. Si hacemos aquí, permite al alumno obtener la información de autoaprendizaje, luego realiza el examen. Si le vemos que sí, va a ver las opciones. Si le ponemos que no, no las va a ver. Y generalmente, esta opción la dejamos desactivada, porque los alumnos van a estar tomando el examen a diferentes momentos. Entonces, una vez que cierre el examen, les habilitamos esa opción para que ellos puedan ver las respuestas. Uno podría también organizar las preguntas en categorías, en caso de que sea un examen muy largo. En ese caso, ponemos que sí. En este caso, no lo vamos a hacer. El orden de las preguntas, generalmente ponemos aleatorio. Entonces, acá a todos los estudiantes les va a mezclar las preguntas. No les va a aparecer el mismo orden. ¿Verdad? Y aquí aparece el alcance. O sea, quiénes queremos tomarle a todos, o a algunos alumnos, o a las comisiones. Entonces, estamos lo que haciéndolo, configurando el examen base. Esto seguramente lo podemos hacer una sola vez y después podemos copiar este examen y modificarlo internamente sin tener que cargarlo, pero básicamente es bastante sencillo y en cualquier duda que tengamos hay un signo de pregunta aquí que nos indica, por ejemplo, qué significa cada una de estas opciones. Compartir con los usuarios. En este caso, somos varios docentes en la clase y si yo no comparto con nadie, solamente puedo ver yo el examen. Pero aquí vamos a compartir, por ejemplo, con una de las docentes del área. Ponemos el apellido, automáticamente aparece, busca en todo el sistema. Y vamos agregando, por ejemplo, a todos los docentes que participan en el dictado de esa materia, que queremos que tengan acceso al examen. Voy a agregar dos en este caso, somos más. Voy a agregar dos. Bien, aquí. Buscamos y agregamos dos docentes. Aquí está el cuerpo del examen, que básicamente es una pequeña instrucción. Podríamos poner, este es el examen de crecimiento 4. Por ejemplo, un pequeño mensaje. Y directamente aquí, genera un evento en el calendario. Le podemos poner que sí, así que automáticamente nos va a generar un evento en el calendario. Ponemos guardar datos. Y automáticamente creamos ya la plantilla de ese examen. Si uno va a evaluaciones ahora, directamente teníamos los otros exámenes y se ha generado exitosamente ese examen que va a comenzar el 31 de marzo de 8 de la mañana a 10 de la mañana y nos indica que el examen está en construcción. Hemos creado exitosamente entonces la estructura en la cual vamos a poner nuestras preguntas. Entonces, lo que hicimos primero en el aula es generar, habilitar la herramienta de exámenes. Lo segundo que hicimos es otorgar los permisos a los docentes, administradores y alumnos. Y lo tercero es generar nuestra plantilla de exámenes. Previamente hicimos el listado de preguntas. Si le hacemos clic al examen crecimiento 4 que está en construcción, se nos va a abrir la solapa que completamos recién donde uno puede modificar los datos. Si uno quiere cambiar la fecha o algún error, algo está incorrecto en el formulario lo pueden modificar. Y vamos a la parte de la carga de preguntas que es lo más importante y a veces lleva más tiempo. ¿Posee alguna pregunta? Nos indica un signo de admiración. El puntaje asignado total del examen son 10 puntos. Uno puede asignar cualquier tipo de valor. 0 puntos han sido asignados de 10 puntos. Entonces, dice en construcción, selecciona el tipo de preguntas. Y acá tenemos preguntas de tipo opción múltiple, preguntas de tipo verdadero o falso, preguntas de tipo numérica calculada, completar una frase, respuestas cerradas o respuestas abiertas. Bien, si uno pone la más común que es la opción múltiple, le pone, selecciona el tipo de pregunta y hace clic en agregar pregunta. Una vez que agregamos pregunta, ¿qué nos abre? Nos abre aquí, donde dice escriba la pregunta. Por ejemplo, podríamos poner que modifica la eficiencia de intercepción de la variación. Mi teclado no tiene acentos porque está en inglés, pero corregimos los errores. Formulamos nuestra pregunta. Hay que ser lo más claro y directo posible. Las preguntas deben ser fácilmente entendibles. Recordemos que este examen tiene el objetivo simplemente de chequear que el alumno ha visto la clase y ha recordado los conceptos más importantes. Uno de los que puede hacer aquí es adjuntar un archivo. Por ejemplo, veíamos que en este caso hay preguntas que tienen figuras. Entonces uno podría adjuntar una imagen, un gráfico, simplemente pone adjuntar y busca la opción. El puntaje que va a tener la pregunta, si uno pone puntaje 1, vamos a hacer 10 preguntas. Si a esta le ponemos puntaje 2, nos van a quedar 8 puntos para distribuir. La respuesta correcta, nuestra pregunta es ¿qué modifica la eficiencia de intercepción? y acá podemos poner, por ejemplo, podemos poner la distancia entre hilera, podemos poner el genotipo, pongámosla, en este caso ponemos la respuesta correcta y luego podemos seleccionar una imagen también para ayudar a esa respuesta y nos figura la opción de otra respuesta. Por ejemplo, aquí podemos poner factores ambientales. En realidad, acá podría también poner factores ambientales. Entonces, y aquí son dos opciones, podemos agregar más opciones. No nos va a dejar agregar más opciones si no completamos la anterior y acá podemos poner ninguna es correcta, por ejemplo. Entonces, vamos simplemente completando con la información que cargamos aquí en nuestro examen de Word. Vamos completando las preguntas. Vamos a volver entonces aquí y una vez que terminamos todo podríamos ponerla aquí mezclar para que estas opciones se mezclen. Entonces, no todos los alumnos tienen la misma orden de preguntas y el mismo orden de opciones. Es algo recomendable hacer y ponemos aceptar. Una vez que aceptamos, esta pregunta va a ser incorporada automáticamente al examen. Entonces, tenemos nuestra plantilla, tenemos nuestro examen que ya tiene una pregunta y en el estado nos indica que del total de 10 puntos, un punto fue asignado y sin asignar nueve puntos. Esta actividad lleva tiempo, lleva tiempo diseñar las preguntas y lleva tiempo cargarlas, pero estas preguntas quedan en el sistema y nos van a servir para años siguientes o para otros momentos donde querramos incluir esas preguntas. Esas preguntas quedan obtener preguntas existentes en un pool de preguntas, ¿verdad? Tipos de preguntas de todas. Podemos buscar y acá nos muestra todas las preguntas que hay cargadas en el sistema. O sea que esto es un trabajo que se hace una sola vez y luego nos permite tenerlas guardadas. Uno, si ven ese examen, está en construcción, si vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos el examen listo. Cuando tenemos el examen listo nos va a figurar vamos a ir aquí vamos a ir a evaluaciones de nuevo si tenemos un examen que está por ejemplo este en construcción si uno pone aquí la opción de ver examen vamos a ver cómo quedó la pregunta tenemos la primera pregunta la respuesta correcta y otras respuestas y también podemos ver cómo lo va a ver el alumno el examen que es esta opción donde el alumno va a tener esta pantalla y básicamente esa es la pregunta las opciones mezcladas y el alumno va a responder por ejemplo y a entregar en este caso porque es un solo una sola pregunta y automáticamente le muestra su respuesta y la respuesta esperada. Simplemente un ejemplo entonces una vez que está listo el examen nos va a dar la opción de la opción de hacerle clic a publicar y nos va a preguntar si estamos seguros porque una vez que se publique uno podría modificarlo acá al examen modificar la plantilla y el examen esto es básicamente cómo quedó el examen en este caso no les muestro un botón pero básicamente cuando el cuando el tema el examen esté completo yo lo voy a modificar para que el examen figure completo vamos a poner aquí vamos a dejarlo así cancelamos entonces vimos cómo vamos generando las distintas preguntas una vez que cargamos todas las preguntas vamos a modificar esta pregunta de aquí si uno quiere modificar la pregunta es lo que faltaba mostrar hace clic en la pregunta que van a estar listas aquí abajo y la modifica si uno modifica esa pregunta y aquí le pone que el puntaje de esa pregunta es de 10 ¿verdad? uno pone aceptar y nos va a decir que básicamente el examen está listo para publicar porque vale 10 puntos y hay una pregunta de 10 puntos entonces este es el botón que yo les quería mostrar que es mostrar a los alumnos entonces dice atención el examen cumple todas las condiciones para su publicación si usted muestra esta evaluación a los alumnos recién se podrán afectar cuando cumple la fecha de disponibilidad y publicación automático o sea que uno pone mostrar a los alumnos aquí una vez que está todo listo chequeé que esta información esté correcta chequeé mis preguntas chequeé las opciones veo el examen como un alumno y lo recorro y lo hago para ver que todo funcione una vez que estoy de acuerdo le pongo mostrar a los alumnos cuando le pongamos mostrar a los alumnos nos va a hacer un cartel diciendo ojo que una vez publicado no se puede efectuar cambios ponemos ok y básicamente la condición de nuestro examen será publicado no quiere decir que esté ya disponible a los alumnos sino que quiere decir vamos a abrir aquí quiere decir que ese examen va a estar disponible el 31 a las 8 de la mañana el alumno va a entrar a la sección evaluación y va a tener su examen disponible para realizar bien vamos entonces a mostrar la última etapa que es básicamente pidimos un examen en construcción pidimos un examen publicado y vamos a ver cómo se ve el examen una vez que los alumnos responden que los estudiantes responden básicamente este es el examen que se publicó ahí vemos un examen que tenía gráficos un examen de unir con flechas aquí un examen con una pregunta con una imagen es interesante usar estas herramientas de imágenes los gráficos es muy interesante ¿qué va a pasar? se recomienda entonces ir ahora a calificaciones y supongamos que ya se abrió el examen que los alumnos están haciendo el examen vamos a ir a calificaciones aquí nos van a figurar las calificaciones comunes que son las calificaciones de actividades que uno realiza y otra solapa del mismo nombre donde tenemos el nombre de los alumnos el cuestionario crecimiento y vamos a ver el puntaje de cada uno de los estudiantes ya que son de respuesta automática y en este caso hay estudiantes que no entregaron en este caso soy yo que me puse como estudiante para evaluar y en este caso hay un estudiante que entregó que tiene un 8 y uno le puede ¿no es cierto? uno puede ver la nota que sacó automáticamente se corrige ese examen y tiene para los distintos cuestionarios crecimiento 2 3 y 4 tiene el resumen de calificaciones ¿verdad? uno puede bajar esto en PDF y básicamente lo que se abre es un listado con todos los alumnos y la nota que obtuvo en cada uno de los cuestionarios bien ¿cuál es el objetivo entonces de esto? más allá de que este sistema de evaluación tiene muchas limitaciones porque son preguntas cerradas porque a veces los múltiples opciones o los unir con flechas no es la mejor pero bueno dentro de este ámbito dentro de las posibilidades que existe es una buena herramienta para motivar al alumno a engancharse a ver las clases a realizar los cuestionarios y básicamente lo otro que les propusimos es realizar un horario de consulta donde le generamos un link para una reunión de Zoom y los alumnos en el día de hoy por ejemplo luego del examen se mostraron interesados entraron a la consulta y preguntaban sus dudas sobre la materia para complementar esto la otra herramienta que estamos empleando es el tema del foro donde para cada uno de estos temas que vamos dando se les crea un foro y los alumnos pueden ir cargando sus preguntas bien aquí está el foro donde les decimos que está abierto el tema de crecimiento y que pueden ver los videos y revisar sus consultas además de las consultas presenciales bueno esperamos que este video haya sido de utilidad espero que no haya quedado muy largo y bueno es un poco el resumen de la experiencia que tuvimos como departamento y que queremos compartir para que pueda ser útil para otros departamentos y otras áreas que estén trabajando con estas herramientas muchas gracias no olviden suscribirse al canal que figura en pantalla y nos vemos en el próximo tutorial no olviden de suscribirse